Ya se viene Santiago Solari, la deja para Aureliano Torres Aureliano, cometiendo la diagonal, se junta con Barrientos Y otra vez para Aureliano ¡Gol! 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 ¡De San Lorenzo! ¡Qué bien lo hicieron, defina Aureliano Torres! Un minuto del segundo tiempo Y arriba en el campeonato el ciclón, gana San Lorenzo Aureliano Torres, San Lorenzo 1-0 ¡Qué lindo gol! Del San Lorenzo de los buenos y no tan viejos tiempos Con paciencia, con un pase profundo Aureliano arranca la jugada Toca y va a buscar Ganando la pelota de Adrián González Le quedó a Luna, bien por Luna Y la deja Luna Se viene Ramírez, tocó a la derecha La va a meter igual Esperando Calandria Llamada para Calandria ¡Gol! 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 De gimnasio de Jujuy Se veía venir Aparece Calandria ¡Qué buena maniobra colectiva! ¡Empate al partido! ¡Lobo Jujuy ¡Eugenio! ¡28 minutos! Ahora San Lorenzo ¡1! ¡Gil nasio de Jujuy ¡1! Luna cambió el partido La aguanta frente a Dea González Un pase más para profundizar el desborde Y fíjense cómo va a definir Calandria Marcado No sé cómo hace Para meter el borde interno del pie derecho Será Bianchi Arce Quien lo marque a Calandria Y la van tirando para Solari Se viene Santiago Mete Solari ¡Y Bergesio gol! ¡Gol! ¡Gol! De San Lorenzo Aparece el Toro Aparece Bergesio Empujando la pelota 39 minutos de este segundo tiempo San Lorenzo Le gana Gimnasio de Jujuy ¡Por 2 a 1! Se sacó la mufa Bergesio Habíamos dicho Cómo fuera San Lorenzo Tenía que marcar el segundo gol Y llegó después De un muy buen centro de Solari ¡Gol! 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 Gracias por ver el video.